Vamos, vamos a cumplir el catálogo allí ya, en el Aztec, ¿verdad? Sí, tengo todo el día sin bloquear, me la he pasado el día entero con Christian en la ciudad, es de las 8, que vinimos al banco que abro a las 9, ¿tienes algo que decir? Christian no tiene nada que decir, hoy va a ser un día más calmado porque ahora es en la casa, de hecho esta semana entera es en la casa, lo cual es bueno porque yo voy a poder pendenciar adentro de las grabaciones, es verdad, un poquito, un poco, un poquito, y nada, seguimos comprando, hablamos ahora. He sido un mal vlogger, se me quedó la cámara en el carro, están grabando en la casa, voy ahora para allá, no puedo entrar a la casa grabando, o al menos yo no quiero hacerlo, no quiero enseñar el set. Y esta es la casa, de la familia reina, Tito me dijo que yo podía grabar adentro de la casa y cosas, pero yo no quiero, no me gusta enseñar la vaina antes de, allí están maquillando a Cuquín, vamos a verlo. !!! Papá. Ahí se tira todo el mundo en la dirección. No. Eso es pata y no hay arroz y nada. El diablo. Todo eso es paguete y vaina. Todo lo que cogió Wilson, tuviera pata y no. Loco, pero no le roba la comida, diablo. No me grabes Estoy mucho más tranquilo Bueno, esperemos que la brisa me deje grabar Estoy mucho más tranquilo Ya estoy comiendo muy bien Estoy comiendo mucho mejor La comida del hotel hoy estaba muy buena De aquí del rancho Y aquí mismo me están ayudando A subir los videos Y acabo de ver que se subieron los dos que dejé ayer O sea que todo bien El video de ayer yo no lo pude editar anoche Porque me estaban viendo editándolo muchachos Y me obligaron a ver un reguero de video De lo que yo he hecho Desde que empezamos a grabar Y malgasté todo el tiempo en eso O lo invertí en eso, no lo malgasté Lo invertí en eso, compartiendo con ellos Y viendo video Y Miren una avispa Ojalá que no me pique Vimos esos videos Y después yo me acosté anoche Entonces Ay mira, se me paró uno en el brazo Y Hoy sí voy a editar el video de ayer Y el video de hoy Así que esperen eso Miren que bella vista Como siempre Soltate Me solté Estoy buscando un señor Para que apague una bomba de agua Ay que bonito Yo no había visto eso Que javi Para que busque una bomba de agua Y me está tentando ese trampolín Me está tentando Me está tentando Para que apague una bomba de agua Que hay de una Un solar Atrás de la casa Donde está el set Ahora mismo Están grabando una escena Dramáticamente muy fuerte Que va a tomar Desde 2 a 5 de la tarde O sea Va a haber que repetirla muchas veces Y es muy fuerte Chan, chan, chan Vamos a ver que lo cae Ya fui al baño Y ya he localizado a un Nino Ok, pues de nuevo Todo nítido Ok, nítido Esa es la bomba Que debería estar apagada El señor me dijo Que él iba a apagar Pero eso fue hace 40 minutos Él no aparece Ni me coge el celular Si no, vienen 20 minutos De la bomba de la rima ¿No hay diálogo? Ok, what's up Día 5 de rodaje Pidieron una botella de agua para David Bienvenido Día 5 de rodaje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Recuerden mantener la puerta Cerda Maldita cerda Prendieron la chimenea De la casa Y está como Lluviendo ligeramente Yo me voy a dar cuenta Cuando le dite Pero yo creo que hoy Ha sido el día Más aburridamente yo De todos los días Como que yo no tuve tiempo De enfocar a nadie Ni tuve mucho tiempo De hablar mucho con ustedes De otra cosa Que no sea Está pasando tal cosa conmigo Está que si o qué Disculpen En realidad En realidad Al final de la noche Terminamos Haciendo coro Hablando muchísimo Bebiendo mucha cerveza Pero los muchachos Quisieron seguir con el coro Y salieron A comprar más alcohol Yo les dije que no iba a ir Y me quedé Yo fui el único que me quedé De hecho Lo que me hace sospechar Que ellos se quedaron Por ahí en el pueblo Andando Y no van a regresar Con el alcohol Pero en realidad La pasé muy bien Compartí mucho Hablamos muchísimo Y nos reímos mucho No me puedo quejar El video de ayer Yo ahora Ahora fue que lo terminé de editar El de hoy Lo voy a editar ahora mismo Los voy a dejar subiendo los dos Para mañana Para ustedes martes Lo puedan ver Y el día de hoy fue A mí me gustó Hay un grupo que no le gusta Porque estamos muy fijos En la casa A mí me encanta Estamos más tranquilos No hay que salir tanto Pero como quiera Hay sus problemas Que tengo uno ahí en cola Que tengo que resolver Que van a ver mañana Y todo bien Todo bien De verdad Igual que los días anteriores Por lo que vi en las ediciones Que todo está fluyendo muchísimo mejor Miren que rica la fogata Por eso estoy aquí Con tan poca ropa Porque la fogata está buena Y en un ratito Termino de editar esto Y subo y me acuesto Yo pensé mal de los tigres Yo creía que me iban a dejar aquí solo Y se iban a ir para la esquina A beber Estaba cerrado Que ese era el plan Ah estaba cerrado Ah No pensé mal de los tigres Me iban a dejar botado Y se iban a ir a beber por ahí Encontramos todo cerrado Casi casi lo dejaron Por no cerrar la puerta Porque le cerraron la puerta Y vinieron a donde ven Son unos descarados Y ellos continúan con su venta Ya yo terminé de beber Y nada Aquí estoy Bien Pásenla bien Bye